Today, we will keep going with our English workbook. Vamos a avanzar con nuestro libro de tareas de inglés. Hello, Class 1. The Alphabet and Classroom Expressions. El alfabeto y las expresiones de la clase. Esto ya saben muy bien, ¿verdad? Ya tenemos inclusive que cantar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, S, Y, Z. Muy bien. Acá están. Tenemos también cosas que utilizamos en la clase. Que forman parte del vocabulario en la clase. Book, pen, eraser, door, notebook, chair, pencil. Table, sharpener, ruler, desk, school bag, blackboard, teacher, sit down, stand up, principal, classroom. Busquen, si dudan de lo que significa alguna de estas palabras, busquen en Google Translator. Yo creo que la mayoría ya lo saben. Principal, por ejemplo, es director. Pero busquen igual. Learn, A, aprende y dice A, capital letter. Capital letter sería mayúscula. Que también se le dice big letter. Y small letter sería la minúscula. Acá está la A en minúscula. Y también podemos decir small letter. No hay problema con eso. Bien. Teacher, hello. Hello, teacher. What is your last name? My last name is Hamilton. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? H-A-M-I-L-T-O-N. Que tienen que saber letra su nombre también. Para eso estudiamos el ABC. Thank you. Siempre te van a preguntar. Porque si te llamas, por ejemplo, a Rodrigo, te van a decir. Can you spell it? Poder letrearlo. Y tienes que decir. Ok. Vamos a la siguiente página. Page 17. Hello, class 1. You can read these expressions. Mira y lee estas expresiones. Tenden mucho uso esto. Pay attention. Listen. Come in, please. Silence. Don't talk. Hello. Read. Write. Look at the board. Come in. We're open. Esto siempre está en las puertas de los negocios. Adelante. Estamos abiertos. Dice coming. We're open. Miren. We're es justamente la contracción de we are. ¿Qué significa al final? Open, ¿verdad? Close. Cerrado. Acá otra vez. Principal. Library. Library es la librería. Es la biblioteca. Bien. Page. 18. Activities. Answer the questions. Responde las preguntas. What is this? Entonces aquí se responde right. It's a pencil. Es un lápiz. Después estamos acá en segundo. What is this? It's an eraser. What is this? Y ustedes ya completan. What is this? Y vayan completando el libro, chicos. Es muy importante. Porque después les voy a pedir ahora el libro completado. Spell these words. Deletrea estas palabras. Ahí está. A, P, P, L, I. Practica varias veces. No una sola vez. Practica varias veces hasta decir slow, fast and faster. Después está sharpener. S, H, A, R, P, I, N, I, R. Y van aumentando de velocidad. Seguimos. Point C. Circle the odd word out. Pon en el círculo las palabras que están, que no corresponden. Bien. Book, one, glue. Ustedes van a poner, por ejemplo, cuál es la palabra que no corresponde al término en la escuela, ahora en la clase. Ahí está. Por ejemplo, yo veo acá que es K. Después veo por ahí elephant. Y van así buscando a una palabra que no corresponde a los términos que se utiliza en la clase. D, spell their last names orally. Tienes que eletrear en forma oral, dice acá. Hiddleston. Le digo que puede decir H, I, D, D, L, I, S, T, O, N. Orally quiere decir eso en forma oral. Hamilton. H, A, M, I, L, T, O, N. Y así completito. ¿Está bien? Seguimos. Esta es la última parte ya para que no sea claro. Oral practice. Underline the correct pronunciation. Acá está. Tiene que subrayar lo que está pronunciado correctamente. O la pronunciación correcta. Por ejemplo, student. ¿Cuál sería la primera? Que es tu, D, no. ¿Verdad? Student. ¿Estaría correcto? O S, to, D, N. ¿Cuál sería? Ustedes eligen. Porque empieza con la S. Cuidado. Student. Bien. Y vean cuál es el correcto. Y después chair, please, hello. O completito. Van a ver ustedes cuál es la, lo que está pronunciado correctamente. Label the pictures. ¿Viste? Que quiere que se le ponga su nombre aquí abajo. Y eso van a ser table, book, pencil, door, backpack. Pack y completito. Yo creo que es un glue. Van a completar ahí. Be careful para escribir bien. Point G. Read the dialogue and practice with your own information. Escribe el diálogo y practica con tu propia información. Dice. What's your name? My name is Jonathan. Dice acá. Pero yo voy a decir my name is Felix. What's your last name, my letter? It's Smith. Dice ahí. Yo voy a decir it's Mendes. Y así completito. Cambiar por los datos personales. Read the information and answer the question. Ah. Entonces lee la información y responde las preguntas. Ah, dice. Millie. Born in 2004. Tom Cruise born in 1962. Y ahí están todos los datos. Y después acá. Hay que ir completando eso. How old is Francisco Russo? Y eso hay que averiguar. Yo no sé. Averiguar. How old is Cristiano Ronaldo? How old is Millie Brown? How old is Lady Gaga? How old is Tom Cruise? Y así. Circle the correct option. Van a poner en siglo lo que es la opción correcta. Acá está donde nació completito. Acá van a ser hasta el point six. Bien. Luego está complete the dialogue. What's your? Van a completar ahí lo que es. My name is Tom. What's your? What's? Y ahí completan ustedes lo que hace falta. Ya es solo práctica chicos. Find and circle the word below in the crossword puzzle. Bien. Encontrar la palabra en el. En la sopa de letras. Una cosa así. ¿Verdad? Pero busquen lo que significa crossword puzzle. Que es. También se utiliza para crucigrama. Old favorite. Esas son las cosas que van a buscar aquí. En la sopa de letras. Learning goals. Lo que queremos aprender es to greet and say goodbye. Saludar y despedirse. To differentiate types of greeting. Para diferenciar los diferentes tipos de saludos. To say the alphabet in English. Es decir, el alfabeto en inglés. To identify classroom objects. Identificar los objetos que utilizamos en la clase. To name some classroom vocabulary. Excellent eyes. That's all for today. Esto es todo por hoy. Allí comentando sus libros. Ok. See you until next. Nos vemos pronto. Bye bye.